¡Aplausos! 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 ¡Bronausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Acida a mi cuerpo perdido en el medio de algo que nadie me puede estudiar Acida a mi cuerpo perdido en el medio de algo que nadie me podrá estudiar Que van a cantar Sin gol Miraba por el mar y comienes la masquera de la humanidad Prado de tu pelo es tuve pero quebrar Y otros amenazados, ya vas a crecer Y a ti por la cual se roba los vecinos que en la edad Y apoyos y curas inizias a eso Y los dedos con tu piezas de conditions En la urgencia, tuvimos cuartos que small Sonido de tu pelo es tuve pero quebrarse Que se algo te ha Moon Me está bitches creado En elow 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 En elow, con tu Soul ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!